Podés conocer gente muy valiosa que de alguna manera te hace aprender más allá del aula y lo que uno lee mientras estudia está muy relacionado con la vida y con una formación más integral en cuanto a ciudadanía, si se quiere, y aquí se dan muchas discusiones políticas, históricas, ideológicas. Era la Facultad de Filosofía y Humanidades la que debía contrarrestar un poco el excesivo peso profesionalista que tenía hasta ese momento la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual tiene sentido si nosotros pensamos que la universidad de esos años tenía o estaba conformada por tres facultades, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Otros sectores que vivían, habitaban en ese momento la universidad, que eran los reformistas, vieron que era el momento en el cual se le podía dar la estocada final a la detestada universidad profesionalista que no lograba nunca crear sujetos que tuviesen una mirada de conjunto de la sociedad. La historia de la construcción de esa universidad estuvo atravesada por distintos conflictos y problemas. En el 52 se hace cargo Jorge Zabaté, que en ese momento además era intendente de Buenos Aires, que reformula en buena parte el proyecto y es el encargado de diseñar estos distintos pabellones. Lo cierto es que de 12 pabellones, 8 vendrían a representar países europeos o norteamericanos, ninguno de ellos se construyó en realidad y solamente 4 o 5 eran de países latinoamericanos, que fueron los que finalmente se construyeron. En principio esa universitaria tenía su ingreso por terrenos que hoy ocupan la Casa de Gobierno, un ingreso por un gran portón y un bulevar en sus costados con nogales, añejos, al medio canteros con césped y era la única calle pavimentada que llegaba hasta el pabellón residencial. Mi vida fue muy alegre acá en este predio, era un privilegio realmente vivir en el campo y en pleno centro, ¿no es cierto? Era fuerte también el centro de estudiantes, con los movimientos obreros en efervescencia, también comenzaba a vislumbrarse la famosa unión obrero-estudiantes que se marcó más cordobazo. Con la aparición de estos grupos amenazadores, que en el fondo venían avalados ya por una concepción, digamos, política nacional, que estaba amparada, digamos, en los despachos oficiales del loperreguismo y de la gente que proclamaba ya la necesidad de un cambio del camporismo hacia la fórmula Perón-Perón y que venía pidiendo elecciones y todo lo demás. Y dentro de la universidad comienza a vivirse un clima cada vez más hostil. La intención era, en ese momento no nos dábamos cuenta, pero de separarnos totalmente de la gente que venía, digamos, de los más viejos, ¿no? Bueno, habían sido años muy militantes, a pesar de que vivía el año 76 en el Manuel Belgrano. Y llego a la facultad y lo que yo veía era exactamente lo contrario. Me parecía que en vez de ingresar a un espacio público, parecía que ingresaba a una escuela privada. Yo sentía casi como que era una escuela de monjas. Había mucho miedo, había mucha vigilancia, siempre había en las aulas, había policías de civil y demás. Entonces era muy difícil hablar. Y ya para fines del 81 empezó a haber una organización más directamente vinculada a lo gremial, digamos, a la idea de reconstruir el centro de estudiantes, que estaban prohibidos los centros de estudiantes en esa época. En el 95 abro un ciclo de movilización constante, ¿no? En el 96 el acompañamiento de la universidad a la resistencia a la transformación educativa del gobierno de mestre, mestre padre, ¿no? Que implicaba un fuertísimo recorte en el sistema educativo provincial. Luego los recortes de ministros del gobierno nacional del menemismo. Bueno, toda una serie de resistencias al modelo neoliberal en la educación, ¿no? En la cual filosofía siempre tuvo un lugar muy clave. Yo le dejí historia porque siempre me gustaron los procesos y siempre tuve mucha curiosidad por saber cómo habían pasado las cosas. Porque considero que parte de lo que vivimos hoy es una construcción histórica. Todos nosotros somos seres históricos. Y está bueno saber por qué somos lo que somos estudiando el pasado. Subtitulado por José Aplausos Gracias por ver el video.